hola que pete hoy tengo mi caja de unboxing es el primer lector de libros electrónicos a color el pocketbook color bueno de libros o de cómics porque también sería muy interesante será capaz de enamorarnos con su pantalla de tinta electrónica a color tendrá alguna cosa diferencial con respecto a otros libros electrónicos vamos a verlo pues aquí tenemos este pocketbook color que es un lector de libros electrónicos bastante curioso primero vamos a echarle un vistazo a la caja tenemos aquí pocketbook que es la marca que dispone de varios tipos de libros electrónicos aquí tenemos una imagen de este lector en todos los sitios pone color por los laterales por detrás por delante y de hecho aquí en esta esquinita podemos ver claramente que se puede vislumbrar un cómic en la parte de atrás tenemos una serie de informaciones en un montón de idiomas que son las especificaciones de producto vamos a abrirlo y sanan aquí lo tenemos bueno los saco de su cajita es pequeñito es compacto que vamos a ver el resto de cosas que hay en la caja para empezar tenemos la garantía tenemos un hello información con un qr para poder encontrar accesorios para proteger este lector os lo decimos siempre que hablamos de lectores de libros electrónicos es fundamental comprarle una funda que proteja la pantalla porque la tinta electrónica es delicada y si se lleva un golpe lo más probable es que se os estropee y tenemos también la guía rápida de inicio por último en la parte de abajo nos encontramos con una cajita esta cajita tiene que su silica gel y tenemos dos cables este cable que es un cable que además pone pocketbook que es usb tipo a micro usb y por otro lado tenemos este curioso adaptador que tiene una conexión mini jack hembra por un lado y un conector micro usb por el otro ya veremos luego para qué sirve porque ahora vamos con este pocketbook color que tengo muchísimas ganas de verlo lo saco de la bolsa y charan bueno tal cual la imagen de la caja vamos que la pantalla de inicio es exactamente la misma imagen que aparece en la caja justo está lo primero es el peso la verdad es que una vez que lo sujetas en la mano desde luego no sólo tienes la sensación de que es ligero sino que además es ligero son 160 gramos si te gusta este vídeo no dejes de suscribirte para apoyarnos 6 pulgadas de pantalla 6 pulgadas que van de aquí hasta aquí en la parte de abajo nos encontramos con una serie de botones de navegación y el color como decía es un color silver moon la pantalla tiene una resolución de mil 448 por mil 72 píxeles con una densidad de píxeles de 300 píxeles por pulgada esto si hablamos de escala de grises exactamente igual que si hablamos de la profundidad de color bueno la profundidad de grises que serían 16 si estamos hablando de la escala de grises y 4096 si estamos hablando de la cantidad de colores que es capaz de ofrecer que a mí la verdad es que teniendo en cuenta que yo reconozco los 7 del arco iris pues a lo mejor me sobran 4089 aproximadamente si miramos más de cerca el dispositivo nos damos cuenta de que tiene un formato bastante angular es decir es un rectángulo salvo en la parte inferior que es como redondeadito tienen estas esquinas de aquí más suaves y más redondeadas es verdad que así resulta más cómodo sujetarlo con la mano que la mano al final pues no es cuadrada sino que pues tiene aquí este ángulo para poder sujetarlo de una manera más cómoda tiene una serie de botones de navegación en la parte de abajo en el frontal como os comentaba y si nos vamos a los laterales no encontramos absolutamente nada solo en la parte inferior del dispositivo tenemos una conexión micro usb para poder cargarlo tenemos una ranura para tarjetas micro sd es decir que podemos aumentar el almacenamiento que tiene que son 16 gigas que tampoco está nada mal y tenemos aquí un botoncito que es el botón de encendido que entiendo que tiene un led porque es un poquito transparente así que lo que voy a hacer es pulsarlo así el dispositivo se activa y salgo de dudas como decía antes una de las cosas buenas que tiene la tinta electrónica con respecto al resto de pantallas que como la por ejemplo las tft es que no consumen cuando no se están utilizando es decir una vez que ya han llegado a un estado en el que te están mostrando algo no está consumiendo más energía con lo cual en esta pantalla se podría tirar semanas sin estar consumiendo absolutamente nada dicho esto presiona el botón y aparece pocketbook y no sólo aparece pocketbook sino que encima se enciende una luz porque cuenta con retroiluminación una iluminación que permite que podamos estar leyendo libros por la noche sin necesidad de utilizar una lámpara externa esto ya lo incorporan muchísimos lectores de libros electrónicos del mercado y la verdad es que para nosotros es prácticamente un must hay que tener un lector de libros electrónicos con iluminación y nos hemos ido directamente a analizar la pantalla a color que al final pues es una de las características que más importante este dispositivo por lo menos la más diferencial sin duda alguna y para poder probar el tema del color nos hemos ido a un contenido en color a un cómic y cuáles son nuestras sensaciones bueno pues no pensábamos que nos fuésemos a encontrar con una pantalla hiper colorida como puede ser la pantalla de un tablet pero nos ha sorprendido gratamente la pantalla a color de este pocketbook y por qué pues porque sin ser un cómic impreso el color es uniforme no tiene trama y apenas aporta ruido y es una sensación bastante agradable el poder leer cosas que están creadas en color precisamente en color si queréis haceros una idea de la apariencia que tiene es como si estuviésemos leyendo pues un cómic antiguo la sensación es más parecida a ese aspecto de cómic que a lo mejor a los cómics actuales lo que sí que es verdad es que nos ha costado bastante encontrar cómics que poder leer en el pocketbook el catálogo que existe es bastante escaso de hecho este cómic de watchmen lo hemos tenido que cargar en el lector utilizando una tarjeta externa una tarjeta micro sd que se inserta por aquí la otra pega que nos hemos encontrado es el tamaño de la pantalla son 6 pulgadas que quizás es demasiado pequeña precisamente para leer algunos de los contenidos para los que está pensada la pantalla color es decir los cómics vale que se puede ampliar pero el refresco es un poco más lento que si estamos hablando de los lectores de libros electrónicos normales los que no tienen color así que las recomendaciones a la espera de que puedan hacer uno de mayor tamaño pero que también será más caro por supuesto es leerlo con la letra pequeñita sin hacer zoom para que nuestra experiencia sea mejor aunque nos cueste un poquito más de trabajo por otro lado cuál es el resultado cuando estamos leyendo libros en blanco y negro que no está utilizando el color bueno pues la experiencia es más rápida a la hora de refrescar la pantalla lo hace de manera más fluida porque no tiene que mostrar ningún tipo de color que ralentiza el uso eso sí cuando estamos leyendo en blanco y negro sí que se nota a diferencia de otros lectores de libros electrónicos que no tienen tinta color una especie de trama que no es ni más ni menos que cada una de las bolitas que son las que nos van a aportar la información de blanco negro o color cómo funciona esto pues no lo sabemos pero estamos investigando por otro lado el color no es sólo para leer cómics nos puede servir para leer tipos de documentos técnicos por ejemplo pues para estudiantes o determinados documentos libros que tengan gráficos colores e ilustraciones así que puede aportar más información de lo que aportaría un libro electrónico normal y corriente otra de las cosas que hemos visto cuando lo hemos utilizado es que a pesar de que la pantalla es una pantalla táctil y podemos pasar las páginas a través de ella y demás resulta más fácil utilizar los botones de la parte de abajo para que el uso sea más fluido pero sin duda alguna otro de los puntos diferenciales más allá del color que tiene este lector de libros electrónicos y que tiene pocketbook en otros modelos es ni más ni menos que un sistema de voz que lo que hace es leernos el libro independientemente del tipo de libro es decir no es un audiolibro no es un archivo de audio en el que te están narrando la historia sino que va interpretando palabra por palabra y no las lee en el idioma en el que esté el libro bueno el idioma previamente nosotros no tenemos que haber seleccionado en este caso como es un libro en inglés seleccionamos aquí inglés americano previamente nos hemos tenido que descargar los idiomas en los que queremos que nos lea el texto tenemos que conectar los auriculares con un adaptador el adaptador que viene en el libro y ahora lo único que tengo que hacer es escuchar la historia vale suena un poco robotizado pero realmente no lo está interpretando lo está leyendo con lo cual puede leer un libro puede leer un texto científico puede leer cualquier tipo de archivo que nosotros necesitemos que nos lean puede ser una herramienta muy útil para aquellas personas que tengan problemas para leer y por supuesto os voy a poner un trocito en español para que podáis escuchar cómo es la lectura de este texto bueno la verdad es que en inglés está un poquito más logrado y si somos de aquellos que tenemos mucha presilla y que no podemos esperar a que termine el texto pues siempre podemos ponerle más velocidad eso sí tenemos que estar muy al oro para no perdernos las cosas porque va a una caña esta función que nos ha gustado mucho no sólo la tiene el pocketbook a color sino que la tienen todos los pocketbooks integrados como por ejemplo este que tiene la pantalla un poquito más grande no es a color es en blanco y negro que es el impact 3 pro y por cierto que si no queremos liarnos con los cables dispone también de conectividad bluetooth para poder ponerle unos auriculares y escuchar el texto tranquilamente con ellos y escuchar el libro con ellos o conectarlo por ejemplo a un altavoz y luego tiene un montón más de funciones como por ejemplo navegador o una serie de juegos con los que entretenernos y en algún momento pues nos hemos cansado de ver además de tener esta función de leer libros que es compatible con cualquier tipo de libro por supuesto también tenemos audiolibros es decir el contenido creado específicamente para ser escuchado que por supuesto gana en entonación en interpretación y demás y el pocketbook color que precio tiene bueno pues esta puede ser la parte un poco más controvertida porque tiene un precio de 200 euros es verdad que hay algunos lectores de libros electrónicos que tienen un montón de funciones que pueden rondar este precio pero ninguno tiene color la nitidez de estos otros puede que sea mejor para los libros en blanco y negro pero habrá que ver cuáles son las funciones que necesitamos para ver si nos decantamos más por este que tiene color inches o por los otros que pueden ser un poco más fluidos y demás así que esperando a que hagan una versión de mayor tamaño para poder disfrutar pues casi os diría que de libros de fotografía nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!